Siento que Jordi se va a ir de Televisa, siento que algo está pasando. A ver, lo sacaron de miembros al aire, ¿no? Por incumplido, porque casi no va, porque tiene otros compromisos, eso es una. Y le acaban de quitar la producción del programa de Compermiso. Que para ser honestos. Ya no hay manera de cumplir. Yo siento que a Jordi le está pasando, porque esa producción, yo siempre veía que el que estaba en la locación era Manolo. Entonces era una producción de Manolo. Pues total que a Manolo y a Jordi les acaban de quitar la producción. Grabaron el último programa el día de ayer. El hoy que se transmite Compermiso es el último programa bajo esa producción. Fueron 250 programas. Y el productor que va a ocupar la posición es Alexis Núñez. Entonces, Jordi en menos de un mes acaba de perder miembros al aire y acaba de perder Compermiso. Le queda uno. Le queda un programa que es el que conduce. Lo que me llamó también a mí mucho la atención y que lo habíamos dicho aquí es esa visita al foro de Ventaneando a una entrevista con Pati Chapoy que durante años nunca quiso ir. Entonces, quiere decir que algo está pasando en la carrera de Jordi y siento que sí se está... ¡Gracias! Y ya también lo hacéis de la carrera de Jordi y o no.